El mandado, me necesita el mandado Y no te falta tu sandía, ¿verdad? Y aquí tenemos los oreos para hacer un video Vas a ser frappés Vas a ser frappés Y tú llevas tus fish Llevas fish ¿Sí? ¿Llevas fish? ¿No va a alcanzar? Hola ¿Qué? ¿Ya no sientes los pies? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué poña! ¡Bye! ¡Bye, Leal! ¡Bye! ¡Bye! No, que te vea bien. Estaba con su chica que quería regresar sin subir. ¡Bye! ¡Bye, Leal! Y pues aquí el gordito logró vencer uno de sus miedos. A él por su autismo les da miedo como las cosas inestables. Y pues hasta ahorita no se había animado a subir a ningún jueguito así que se moviera o eso. Pero el enano le ayudó a subirse y se sintió confiado y logró vencer el miedo. Y pues logró permanecer en el juego todo el tiempo. Pensamos que se iba a asustar, que iba a llorar y que iba a no tener que apagarlo para bajarlo. Pero no, logró vencer su miedo y permaneció todo el tiempo en el juego. Y pues estamos muy orgullosos de él y también de su hermano que siempre lo apoya en todos sus retos. Son un dúo dinámico y pues estamos muy orgullosos de los dos. Ya se parió, se me hace y se va muy tranquilo. Sí, igual te digo, porque cuando se sube al carro puedo que tranquiliza cuando ya va rato. ¡Bye, Leal! ¡Vamos allá! No, todavía no. ¡Va mareando, mira! ¡Va mareado! ¡Va mareado! mira como se hace mira, mira, mira pero ahí estaba con su chinga y quería se meter ¿qué es la cara? ¿qué es la cara? ¿qué es la cara? i thought i knew you but i barely knew your name porcelain stuck to your teeth it got everything Gracias por ver el video.